Hola a todos mis amigos de PlanetaCosmopolitan.com Estamos aquí realizando nuestro nuevo proyecto para todos ustedes, nuestros amigos de Planeta Transsexual, que esperemos que nos visiten. Y a continuación les vamos a tener una pequeña entrevista que me hizo mi compañera Leslie, para todos ustedes. Bueno amigos de Cosmopolitan, estamos aquí con una de mis grandes amigas, una de las chicas más bellas, que pues voy a entrevistar porque pues ella va a ser la portada para Cosmopolitan del mes de agosto. Y pues aparte de ser mi gran amiga, pues la vamos a entrevistar. Y Poli, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes de ser escogida para esta portada, para esta página virtual? Pues me siento muy orgullosa, muy orgullosa y muy contenta de formar parte de este nuevo proyecto que se está realizando. Y me encanta haber sido escogida para la portada del mes de agosto. Y pues llevar cosas buenas para todos nuestros seguidores. Bueno amigos, aparte de haber sido yo una de las portadas también de esta revista, pues también me toca entrevistar a mis amigas y a la gente que vamos a tener en esta página virtual, esperando que les guste más que nada y que nos escriban, que visiten. Y también Poli, vas a hacer la portada para Transsexual Planet. ¿Qué te parece? Imagínate, pues por doble vez muy contenta, aunque se escucha repetitivo. Por doble vez muy contenta y muy feliz, porque esto quiere decir que todo lo que hemos estado realizando les ha estado gustando pues a todos, a todos, a todos, ¿verdad? Y pues esperamos hacer más cosas, o sea, que lo hacemos pues de todo corazón y con mucho amor para toda la gente. Para toda la gente que nos sigue. Claro que sí. Platícanos y la gente que quiere saber qué planes, qué proyectos tienes en puerta, Poli, para que la gente sepa. Pues mira, de mis planes no me gusta hablar. Ahora sí que como dicen los artistas, no me gusta hablar porque se pueden cebar. Pero lo único que les puedo decir es que tenemos muchas sorpresas, proyectos nuevos entre todas nosotras. O sea, que más que nada me siento muy contenta, o sea, de formar parte de este grupo y de contar con las amigas que tengo. Que pues imagínate. Y de lo que les mencionaba, pues tenemos muchas cosas, muchas cosas nuevas que pues les van a gustar. Les van a gustar y pues no les platico nada. Les dejo en suspenso. Sí, sí, no hay que platicarles mucho para que también estén pendientes, estén al tanto, nos sigan visitando. Visiten Transsexual Planet y visiten esta nueva página virtual para todos ustedes que está hecho con mucho, mucho cariño. Que es este Cosmopolitan, que vamos a tratar de mostrarles más cosas todavía aún de nosotras mismas. De moda, de muchos planes y cosas para la comunidad transexual. Esperemos si les sirva de ayuda, ¿verdad? Que nos conozcan un poquito más como personas, o sea, que somos porque pues nos ven nada más superficialmente y todo eso. Queremos presentarles la otra parte de nosotras, la otra parte de nosotras y que nos conozcan tales cuales somos para todos ustedes. Poli, indiscutiblemente tienes muchos admiradores. ¿Qué les puedes decir más bien a ellos que están al pendiente y que buscan saber más de ti? Que los quiero mucho, que les mando un beso y que les prometo seguir estando como estoy para todos ustedes. Bueno, y para todos nuestros amigos, les tenemos una sorpresa. Hemos trabajado mucho para un calendario que les queremos mostrar y que lo van a poder adquirir en esta página, ya sea en Transsexual Planet o en Cosmopoly Trans para todos ustedes. Y cuéntanos, aparte de que vamos a estar incluidas nosotras dos, ¿qué más sorpresas hay? ¿Quiénes conoces alguna de las chicas que están incluidas en las fotografías para el calendario? Pues aparte de nosotras dos, hay 10 chicas diferentes para todos ustedes, para que disfruten y nos tengan todo el año, ¿eh? Todo el año, no nada más un mes, todo el año con ustedes. Bueno, ya saben amigos de Transsexual Planet y Cosmopoly Trans, hay muchas sorpresas. Hay otro, un calendario que esperemos lo adquieran aquí, aquí con nosotras y vamos a estar más cerca de ustedes todavía. Les recomiendo, va a valer la pena mucho, ¿eh? Bueno, así que ya saben, espérenlo. Les mandamos todo nuestro amor. Gracias. 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 Gracias.